Hace muy pocos días, alrededor de 10 días, hemos inaugurado la nueva iluminación sobre la ruta 36S en el ingreso a nuestra localidad. Hay 10 nuevas columnas de iluminación que cumplen con los requisitos, ¿no es cierto?, de viales, de seguridad vial, aprobadas por la Dirección Provincial de Seguridad Vial y Vialidad Provincial también. Bueno, estas columnas fueron realizadas con mano de obra también de la localidad, instaladas, se han comprado nuevas luminarias de nueva generación, digamos, que van a mejorar la iluminación sobre ese sector y sobre todo porque es un ingreso donde hay muchas viviendas radicadas y, bueno, contribuye a la seguridad también. Claro, ¿esta fue una decisión de la comuna de colocar esta iluminación? Sí, 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 esta fue una iniciativa de esta comuna, la obra fue hecha totalmente con recursos propios que lo pudimos ir haciendo de a poquito, comprando las luminarias y las columnas mes a mes. Bueno, cuando teníamos todas las columnas y todas las luminarias decidimos instalarlas y ya se puede disfrutar en este momento de la nueva iluminación sobre ese ingreso. Después vamos a seguir trabajando, vamos a seguir incorporando columnas sobre ese sector, ¿no es cierto?, como así también en los diferentes puntos del ejido urbano que tenemos alrededor de 50 columnas más colocadas y que en este momento estamos armando la parte de luminarias y la parte de instalación eléctrica en todos esos sectores, que seguramente va a venir a mejorar la luminosidad de esas calles, de esos barrios y vamos a retirar las viejas luminarias, ¿no es cierto?, vamos a ir modernizando un poco la localidad. Bien, Colombo, ¿cuánto fue lo invertido? Bueno, lo invertido en ese sector es alrededor de 80.000 pesos, en la Ruta 36S, esas columnas, alrededor de 80.000 pesos y la inversión total que vamos a tener en la localidad ronda los 250.000 pesos. Claro, ¿se va a colocar solamente, bueno, en el radio que comprende San Carlos Sur, digamos? Porque, bueno, obviamente el camino es mucho más extenso, hay parte también que le correspondería a Matilde. Sí, 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 el camino es más extenso, pero nosotros por ahora vamos a colocar, iremos colocando unas 5 columnas más con el tiempo y, bueno, después más adelante, a medida que los recursos lo posibiliten, iremos incorporando más luminarias, ¿no es cierto?, pero siempre en nuestro distrito. También pensando un poco a futuro, digo, porque en esta parte de la localidad, si bien allá hay viviendas, también es un sector donde se realizaron los loteos, donde hay muchas viviendas que se van a concretar en muy pocos meses. Exacto, exactamente. Sobre esa calle hemos emplazado el último loteo que habíamos licitado, ese ya fue, ese loteo fue todo vendido, hay 24 lotes que están en manos hoy de 24 nuevas familias que están haciendo sus viviendas o gestionándolas y que, bueno, seguramente van a contribuir a que San Carlos Sur crezca. Y toda la tendencia indica que el pueblo se va a extender para el este, todo indica eso, los trabajos que hemos hecho de planificación urbana y demás indican que hay que trabajar hacia ese sector. Claro, Colombo, sabemos que la comuna de San Carlos Sur viene trabajando conjuntamente con la comuna de Matilde en varios temas, ¿no?, que las involucra ambas localidades. ¿Se pudo contactar con el nuevo presidente comunal, teniendo en cuenta que en el mes de diciembre va a haber un cambio de gestión justamente en esta localidad? Bueno, todavía no pudimos charlar con el nuevo presidente, charlaremos seguramente, se generará alguna reunión después que asuma, calculo yo, todavía no tuvo oportunidad de conocerlo a esta nueva persona. Y bueno, lo que sí, venimos trabajando con Carlos hace bastante tiempo para tratar de que la Ruta 36S por lo menos mejore un poco, y bueno, por eso habíamos logrado la audiencia con el administrador provincial y donde habíamos quedado comprometidos a firmar un convenio que nos permita reparar la ruta lo antes posible.